Esta Lady Machaca, es la residente de obra de aquí del Laboratorio Biomolecular. A ver si nos podría dar algunas precisiones referentes a los trabajos que se hacen aquí en el laboratorio. El laboratorio es referencial de Puno, es uno de los pocos que existen en el país. Se basa en todo lo que son análisis, análisis biológicos, también de biología molecular, de COVID, tuberculosis, etc. Es un laboratorio bien completo. Nosotros a partir de que asumimos la residencia, realizamos un expediente modificado donde se incrementa el pateo de maniobras y todas las obras exteriores que son necesarias para que este laboratorio funcione bien. En estas obras hemos implementado un cuarto de máquinas que contiene un grupo de electrógeno, en caso de un corte eléctrico, para que los equipos que funcionan dentro del laboratorio o que van a funcionar no se vean afectados por un corte de elasticidad. Adicional a ello se ha planteado un depósito, el mismo que va a servir para poder contener todos los residuos que se procesen en el laboratorio. Adicional a ello se ha propuesto también la impermeabilización de la loza, de la última loza o del techo de la azotea, para que no pueda filtrar el agua. Que eso ha sido también un defecto que se ha encontrado cuando hemos asumido el cargo. Adicional a ello también estamos cambiando todo el piso de los laboratorios para que tengan una mayor durabilidad y se está realizando y volviendo a ejecutar toda la partida de pintura epóxica en el laboratorio. ¿Qué dificultades se han debido superar para reiniciar estos trabajos arquitectos? Primero hemos hecho nosotros un informe de corte donde indicamos qué es lo que hemos encontrado en obra y en relación a lo que ha valorizado la anterior residencia y supervisión en la anterior gestión. Somos el informe de corte y de acuerdo a eso iniciamos a completar lo que faltaba, los partidos que faltaban a ejecutar, a ejecutar las partidas que estaban mal ejecutadas y también a proponer las partidas que eran necesarias para un buen funcionamiento de este equipamiento. ¿Cuánto es el presupuesto inicial y cuánto es el adicional que se otorga para concluir esta obra? El presupuesto inicial es de 1.700.000 y después ha tenido otro adicional que le solicitó el anterior residente y en la fecha está con un acumulado de 3.300.000. ¿Con ese presupuesto se garantiza la culminación de la obra? Sí, hay algunas modificaciones que han venido los del Instituto Nacional de Salud. Se nos ha realizado una visita aproximadamente hace un mes, indicando que había unas pequeñas modificaciones por realizar, pero son mínimas, no es un monto mayor, no es un monto grande. Ya casi se está culminando a la obra. ¿Cuánto es el avance al momento físico y financiero? El avance a la fecha en físico es 85%, en el financiero es un 90%. Lo que nos falta para poder concluir la obra en realidad era, estamos esperando el permiso del juez para que nos deje tocar algunas partidas que están judicializadas, pero ya gracias al procurador y al gobernador que nos han dado la autorización, ya hemos podido retirar todo el piso de las zonas de laboratorios y ya está por emplazarse. ¿Hay todavía zonas que están judicializadas y no las puedan tocar o ya hay una intervención? Ya con la autorización del procurador ya podemos intervenir en su totalidad.